¡Suscríbete al canal! Desfilaron casi todas las personalidades de la época, incluidas Dolores del Río, Silvia Pinal, María Félix, María Victoria, Olivia Collins, Olga Brinskin, Felicia Mercado, Maribel Guardia, Lucía Méndez, Irma Serrano y Verónica Castro, de las que se hizo compadre. Esta última lo despidió ayer con un sentido mensaje en redes sociales, a pesar de que se afirmaba que estaban distanciados desde hace varios años. En enero pasado, Alfredo Palacios estuvo hospitalizado por más de dos semanas debido a un problema de circulación en la pierna izquierda que derivó en una serie de estragos en pulmones, riñón y corazón. Esta mañana, después de una misa de cuerpo presente que se celebró en su honor en una agencia funeraria de las calles de Sullivan, su hija Grace Palacios reveló que su muerte se debió a una falla renal. De hecho, el problema fue una falla renal, desafortunadamente, y mi relación con él, pues, ¿qué te puedo decir? La relación de un padre con una hija, muy, muy orgullosa de él. Me enseñó que absolutamente nadie te tiene que decir que no puedes hacer las cosas, que eres capaz de hacerlas bajo cualquier circunstancia siempre que tú quieras. Me enseñó a trabajar sin depender de nada ni de nadie, hacer las cosas por nosotros mismos y creo que de verdad fue un gran maestro, se podría decir. Alfredo Palacios Vela nació el 21 de diciembre de 1945 en Veracruz, a donde sus restos serán llevados para descansar en paz junto con los de su madre. Mientras tanto, su programa seguirá al aire hasta que los ejecutivos de la estación decidan si continúa o sale del aire. Adiós al estilista de las estrellas, adiós a toda una época del espectáculo en México. Marcela Basteri está muerta? Pues, es muy cruel decir está muerta. Para mí está en... está con Dios. Para mí, Marcela Basteri está con Dios. ¿La conciencia de Luis Rey cree que se haya ido tranquilo, él también? No. Ha de estar en el infierno. Ha de estar en el infierno. No se vale. Marcela está descansando en paz. Y ojalá la podamos dejar en paz. Ella ya está en otro mundo. Ya está en otro... Ella ya descansa en paz. Y no tiene caso que nada más por quererme... Que me oigan... O que me... O dar una nota, decir... Marcela está viva. No se vale. Porque si estuviera... Este... Miki no estuviera solo. Miki no hubiera estado solo. Miki no hubiera sufrido tanto. Yo le pregunté... Le dije... Le dije... Luis, ¿dónde está Marcelo? Y él levantaba por sus copas y bastante mal. Y me dijo, no me hables, no me preguntes, no me preguntes nada. No sé nada. En exclusiva con Ventaneando, Ivonne Montero comparte que fue víctima de robo por parte de su ex-chofer, de nombre Alejandro López González, quien a pesar de haber trabajado con ella por años, en su reciente mudanza a Cancún, abusó de su confianza cuando le ayudó a llevar algunas de sus pertenencias a esa ciudad. Al fue al que contraté para que trajera mi camioneta para acá, junto con mis perritas y demás, y yo llegaba en avión. Me hizo ahí un estimado de los gastos que iban a ver, ok, sí, 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 yo, a ojos cerrados, a venda en los ojos, confío. ¿Por qué? Porque es una persona que ha trabajado conmigo por años, que además hay un aprecio y un cariño junto a mi hija. Pero la mala conducta del chofer inició mucho tiempo antes, cuando a través de mensajes de texto se le insinuó sexualmente en varias ocasiones. Y de repente, ay, estoy en tal lado, este, de noche, ¿cómo está? Y yo sí, pues contestaba, le digo, bien, Alejandro, ¿y tú? No, aquí con un calorón, este, y me mandaba fotos de sus piernas, y de repente me mandaba imágenes de, 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 de fotografías de que estaba viendo películas pornográficas. Yo en ese momento le, nada más le dije, Alejandro, aguas, aguas, porque te, te estás metiendo en camisa de once varas. No, no se preocupe, mi mujer ya está dormida y mis hijas también, o sea, y yo en ese momento, por la necesidad, por la necesidad de ocuparlo para este viaje, dije, no voy a armar bronca y no le voy a decir porque necesito. Pero mensajes así de que, no, estoy viendo a una excelente actriz guapísima y yo en, en, en escenas de, en ropa interior. Imaginándome cosas, imaginándome locuras. Y por si las calamidades no bastaran, a Ivonne también le quedó a deber dinero la señora que le rentaba el lugar en donde hasta hace unos años tuvo su academia de baile y canto. Yo me salí de esa academia en septiembre del 2019, iba a sacar yo todas mis cosas. Cuando estaba ahí con los trabajadores a punto de juntar, me dijo, no, mira, Ivonne, yo quiero quedarme con los espejos, con el piso, con toda esta adecuación, que yo me la iba a retirar, te lo voy a dar en pagos. Bueno, un mes, lo recibo un solo peso. La demanda con la que Anel Noreña busca que Alejandra Ava los deje de hablar de sus hijos, asegurando que el colombiano Brian Franier, si fue procreado por José José, ya fue radicada ante el Poder Judicial, según informó anoche Gerardo Martínez Ríos, abogado de la primera. El defensor asegura que las declaraciones de Alejandra han causado afectación psicológica a su representada, por lo que quiere, entre otras cosas, una disculpa pública, así como se repara el daño psicológico y moral. Está afectada psicológicamente, pero también está muy deprimida. Los ataques a ella en redes sociales han sido bastante, han sido bastante agresivos y obviamente le engrandece el daño moral. Si ella va a pedir una disculpa pública, a lo mejor se la aceptamos, pero tenemos que platicar. Pero si está en una postura de, a mí no me hace nada, yo tengo muchos abogados y no va a pasar nada, pues entonces, ¿qué decide el tribunal? Si el tribunal la condena a pagar cierta cantidad, me la paga porque me la paga. Platicamos sin ningún problema, sin ningún problema. A lo mejor hasta la disculpa puede ser a la señora Anel directa, pero sí necesitamos platicarlo, puede comunicarse conmigo. Llegamos a un convenio sin ningún problema. O sea, aquí la idea es de que lleguemos a un acuerdo pacífico. Si no se puede, que decida el tribunal, que decida el tribunal. Digo, la señora Avalos dice que yo no dije nada. Digo, hay grabaciones y pues ya están descargadas y son del dominio público. Pero, ¿qué les parece? Además, vamos a hacer una cosa, se los propongo. Le marcamos ahorita a la señora Avalos a ver si quiere llegar una regla. Aquí está, para que lo tomen. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?